hola hola como están hoy les voy a preparar un sapchul super pero super exquisito quieren ver el proceso acompáñame he agregado tres cucharaditas de aceite de oliva también le pondré aceite de ajonjolí una dos cucharaditas dejamos que caliente un poco pondremos lo que es la cebollita camarada pondré dos libras de carne de foquita sal de ajo pimienta salsa maggi consomé de tomate todo es al gusto le agrega como una cucharada de consomé para el que no sepa que es el salsa maggi es este vamos a poner zanahoria en este momento pondré lo que es apio unas tres varas champiñones chile morrón estoy agregando tres colores cebolla blanca yo le estoy agregando más o menos como un cuartito de cebolla no nada más porque acuérdense que ya le pusimos cebolla cambray ahora agregaré una calabacita en una calabacita esta calabacita venía muy grande si lo de ustedes está muy chica pues ponganle unas dos calabacitas y vamos a dejar vamos a tapar en este momento le estoy agregando lo que es el frijolito agregaremos al gusto lo que es salsa de soya ponganle que yo le agregué unas tres cucharadas de salsa de soya y pondré una cucharadita son solamente de salsa de ostión porque la salsa de ostión es muy saladita aquí tengo brócoli elotitos zanahoria también se lo voy a agregar esta verdura es era congelar es congelada así que se la voy a agregar ya pondría con jolín póngale unas dos cucharaditas de conjolí para que no sepa que esa conjolí es este ok lo tengo tapado por cinco minutos lo vamos a destapar y esto ya está listo no queremos que esté aguado que es así que quiero quiero que esté todo como crujiente ahora si esto ya ha quedado listo ok para lo que es la salsita que tengo un chile güerito estos chiles güerito vienen muy muy grandes entonces póngale que son unos dos chiles güeros de los normales aquí tengo lo que son dos limones los vamos a exprimir también son de los limones grandes también son de los limones grandes ahora agregaré lo que es salsa de soya esto si no le tenga miedo échele un poquito de salsa de ostión lo que quiere enseñar el chile güerito y miren que grande así bien ok ahora vamos a poner lo que es cápsula póngale una cucharada y una cucharada cápsula y también vamos a agregar el red pepper pimiento rojo triturado que viene siendo éste aquí le vamos a poner una cucharada ahora sí todo esto lo vamos a revolver y ya ha quedado listo entonces cuando se sirva en su sapsu y su arroz esto va arriba y está súper pero súper delicioso se los recomiendo que lo hagan y que lo hagan Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se les olvide suscribirse a YouTube, Facebook e Instagram Nos vemos a la próxima Adiós